Música Damos inicio a una nueva edición de San Francisco y la Región. Estos son los temas de hoy. Problemas con animales en el agua. Nutrición de vacas lecheras. Básculas de agroindustrial bonino. Uso de la burlanda. Nuevo modelo de mixer. Novedades en tratamientos para trigo. Cosecha de soja. El INTA Rafaela. Realizó una jornada donde se analizaron estrategias para aliviar los inconvenientes producidos por las copiosas lluvias. El médico veterinario Alejandro Abdala habla de las dificultades de la hacienda en el barro. Con el tiempo aparecerán algunos otros problemas. Problemas de patas, la dermatitis digital y todas las otras patologías derivadas también del medio ambiente. Húmedo, barro, presencia de bosta. Van a aparecer algunos problemas de condiciones de patas y cojeras. El productor también sabe cómo tratarlas, volver a los pediluvios en medida que se pueda ir implementando esas tareas. Y eventualmente muchos hablan en estos días los medios de los casos de leptospira. Sí, la leptospira es común que aparezca en el otoño. Se exacerba con estos temporales. Las medidas en los bovinos, bueno, tratar de tener vacunadas todas las vacas preñadas, adelantadas, con vacunas específicas contra la leptospirosis. De esa forma evitamos el aborto. Y en el caso de a través del parto con el calostrado también vamos a cubrir una parte de los terneros. Porque la otra categoría que también afecta a la leptospira es terneros. Tanto en etapa de estaca, digamos, menos de 60 días como más de 60 días, hasta los 6 meses. Ahí puede producirse un brote y, bueno, esa categoría de más de 60 días también debería ser vacunada evitando perder animales debido a esta enfermedad. Una enfermedad que a su vez es zoonosis, en la cual el productor, el tambero, todos se tienen que estar cuidando. Es fundamentalmente el contacto con los animales, usando bota de goma, calzado adecuado, ropa adecuada para evitar entrar en contacto con todo lo que es agua contaminada, charcos, lagunas y demás. A grandes modos es esto. A lo largo la inundación o este exceso de agua también produce otras pérdidas. Se van a resentir el intervalo parto-concepción, el intervalo parto-parto. Son cuestiones que van a ir surgiendo. Y si ha tenido que mudar Hacienda, si ha tenido que trasladarse Hacienda a otro campo porque era urgente sacarla por una cuestión, no hay que perder de vista los estatus sanitarios que se tenían referente a brucellosis y tuberculosis. A veces hay que mudar la Hacienda así o así porque no hay otra cosa, no hay otra forma si no se muere. Y se pone y se entra en contacto con otros rodeos que tienen otro estatus sanitario. A la vuelta habría que chequear eso, no va a ser cosa que traemos la vaca de vuelta pero nos traemos una brucellosis y una tuberculosis que antes no teníamos. Esos someramente son los grandes líneamientos. La cooperativa Lehmann desarrolló una capacitación sobre estrategias para la nutrición de las vacas lecheras afectadas por los excesos hídricos. Joaquín González Curtolo se refiere al tema. Nos encontramos en un marco, una conjuntura no muy favorable para el productor. Venimos de grandes lluvias, precipitaciones muy abultadas que han complicado un poco los esquemas productivos en general. Amén de todas estas inclemencias hoy el productor está tratando de acomodar sus esquemas productivos. Puntualmente nos encontramos en plena confección de silo. Hay mucha gente que no va a poder realizar esas reservas y va a tener que acomodarse con fibra endógena al sistema. Va a tener que generarla en forma rápida. Puntualmente van a salir a sembrar pasturas que se perdieron totalmente. Van a hacer verdeos en forma inmediata. Pero van a tener que ver cómo calzar bien y no generar los baches. Porque realmente va a ser un año complicado y vamos a tener gran carencia de fibra para toda esa gente que no va a poder confeccionar los hilos o el volumen que uno estaba pretendiendo que iban a confeccionar. No hay que dejar de tener en mente los aportes proteicos fundamentalmente de nuestros sistemas otorgados por la pastura. Esta pastura va a ser imprescindible que esté presente y en el caso que sepamos que no vamos a tener disponible esa proteína vamos a tener que suplementarla, suplementar la pastura con concentrados o alguna línea de balanceado que la cooperativa en lo que es gama de productos los tiene disponibles a todos. Obviamente hemos largado líneas para poder ofrecer bajo estas inclemencias y asegurarle al productor niveles de proteína en dieta total acordes a las producciones que venían teniendo semanas atrás antes de todas estas inclemencias. Estamos brindando en forma constante y permanente asesoramiento técnico en los hilos nuevos ya estamos realizando análisis de laboratorio para conocer la calidad nutricional de los mismos estamos trabajando al nivel de nutriente y no de ingrediente para poder formular alimentos que se incluyan en las dietas totales. Estos análisis a nosotros nos permiten conocer la calidad nutricional de los hilos principalmente en lo que es maíz, el nivel de almidón la calidad de fibra que tiene ese silo y la panteria seca principalmente hay mucha disparidad de calidad en los hilos por eso creemos fundamental para poder ingresar al sistema o integrar una línea de alimentos balanceados conocer la base forrajera o los forrajes conservados que haya dentro de cada establecimiento. Hoy tenemos disponibles algunas herramientas financieras para acompañar al productor puntualmente han aparecido, estamos ofreciendo algunas cuotas para lo que es siembra de pasturas y pago de alimentos balanceados 30, 60 y 90 días para descongestionar justamente esta etapa en que no tenemos gran volumen de facturación por la falta de litros. Los invito a acercarse a la cooperativa van a contar con un departamento técnico de primer nivel es muy interesante de que conozcan nuestra cartera de productos tenemos dos plantas en funcionamiento con tecnología de punta totalmente automatizadas y tenemos la posibilidad de ofrecer estamos convencidos, convencidísimos la mejor calidad en alimentos balanceados y concentrados del mercado. Agroindustrial Bonino desde San Guillermo en la provincia de Santa Fe fabrica distintos modelos de básculas para animales Javier Bonino brinda información al respecto Nuestra empresa se llama Agroindustrial Bonino SRL se encuentra radicada en la población de localidad de San Guillermo Santa Fe y se dedica a la construcción de bretes, mangas, corrales estructuras metálicas de todo tipo grandes estructuras, naves industriales y básculas para empezar hacienda y las básculas que nosotros estamos ofreciendo es una fabricación de todo el rubro y toda la línea de modelos que arranca de una báscula de 1500 kilos que estoy acá al lado que es para pesar en forma individual y después hay otros modelos que son de 2000, 3000, 5000 kilos que son para productores más grandes construimos las básculas con primero la parte de mecanismo de muy buena precisión los materiales que le ponemos que lo principal es la madera es de muy buena calidad y dureza y duración ante la intemperie si bien las básculas que fabricamos es todo el mecanismo es mecánico, de peso mecánico pero se puede hacer una adaptación electrónica mediante una conversión tenemos muchas básculas colocadas a través de todas las regiones del país y bueno, sin ningún problema funcionan todas bien y bueno, invitamos a que los productores nos acompañen y que inviertan en nuestro producto y no se van a arrepentir Agroindustrial Bonino básculas, bretes, tinglados realice su consulta al 03562-467-124 San Guillermo, provincia de Santa Fe Cooperativa Guillermo Leman todo lo que usted necesita en un solo lugar Vulcano fabrica electrobombas y accesorios para diésel y agua en 12 y 220 volts Vulcano equipos para lubricación las praderas semillas forrajeras alfalfas peleteadas con los mayores rendimientos las praderas genéticas superior en alfalfas Tecnal somos especialistas en nutrición animal y también en mejorar la productividad de tu negocio Tecnal nutrición animal la evolución en equipo Sabemos que el campo es parte del crecimiento de las personas porque nos da el alimento de cada día porque lo conocemos y lo cuidamos por eso lo protegemos por eso somos responsables en cada paso que dimos y damos por eso damos lo mejor para todas las familias que viven de nuestra tierra por eso somos Agroimpul y somos Tecno Empresa y somos Expromax y somos Fucción porque creemos en la evolución del campo La burlanda es una alternativa en la nutrición de las vacas de tambo Ezequiel Ferrari de la planta de Acabío en Villa María comenta del tema El tema burlanda un tema que ya está en desarrollo hace un par de años acá en en la provincia de Córdoba yo estoy trabajando en la planta de Acabío es una planta formada por la asociación de ACA junto con 65 cooperativas asociadas la cual nuclea alrededor de 20.000 productores de la zona y bueno la verdad que venimos trabajando con estos coproductos que quedan después de la molienda seca del maíz no es cierto contando no es cierto con el principal objetivo de la planta que es la obtención de etanol estos coproductos son la burlanda seca y la burlanda húmeda que sirven muy bien para la alimentación animal principalmente tambo y el fieldot son dos de los objetivos y bueno la verdad que son dos productos muy nobles que aportan proteína y energía a la dieta de estos animales bueno estos productos son un buen complemento en la nutrición de los rumiantes principalmente lo que vienen a hacer no son sustitutivos de los otros nutrientes como por ejemplo un espeler de soja al aporte de proteína sino que actúan muy bien en complemento que quiero decir que en parte se sigue utilizando burlanda con un aporte un cierto aporte de espeler de soja si fuera el caso son productos que tienen un cierto nivel de inclusión que permiten bajar los costos de las raciones lo cual siempre tratamos de contemplar el bolsillo del productor hoy por ejemplo con respecto al tema de la burlanda húmeda se trabaja al 30% del precio promedio de la quincena del precio que hace pizarra en rosario en base a este precio se va elaborando para la burlanda húmeda el precio de la burlanda seca siempre va a ser mucho más económico que un espeler de soja y también juega en la formulación del precio el hecho que es un commodity es un producto que se está exportando hoy en día se han logrado habilitaciones por parte de la planta de cenaza con las habilitaciones de exportación y hoy se está sacando gran parte del producto seco al exterior pero bueno en parte el nicho de comercio interior se forma a través de las cooperativas las cuales la cooperativa ofrece a sus socios este producto ya sea en forma siempre utilizando el canal comercial de la cooperativa la cooperativa asocia hace un nexo con el cliente y nosotros le damos un asesoramiento técnico para que él lo pueda utilizar la firma por pla de porteña la provincia de córdoba es representante de implementos agrícolas santa rosa pedro molinero habla sobre la línea de mixers que dispone bueno este tenemos el mixer santa rosa este es el de 12 toneladas viene de distintas versiones en balancín o rodado o sea un solo eje ese destaca con la competencia porque está todo lo que es el sistema de cadena en baño de aceite que yo creo que no hay en el mercado otro mixer de esta característica o sea es un implemento que se adapta muy bien al mercado nuestro bueno viene de 7 metros cúbicos 8 metros cúbicos 10 metros cúbicos y 14 metros cúbicos y después viene el otro mixer que es el horizontal y el vertical vienen los dos modelos 3, 4 modelos no dos modelos y se caracteriza porque bueno tiene un mezclado muy pero muy bueno distintos distintos a los infines de la competencia que hace un mezclado que es una barbaridad pero bueno hay que verlo a trabajar tiene un sistema totalmente distinto el sistema es con balancín o es un solo eje y la potencia requerida está en los 55 60 HP 70 porque es un mixer muy liviano porque tiene un mezclado muy pero muy bueno yo te estaba diciendo que es distinto a los otros mixers el tema pasa de que bueno tampoco hay que sobre exigirlo la gente por ahí lo carga lo exige mucho y todo tiene un límite a pesar de que este te hace un mezclado muy muy bueno y lo aconsejable que no lo hace nadie la gente tiene por costumbre de cargarlo y dejarlo cargado de un día para el otro y bueno se compacta y después se pone pesado para cuando tenga que arrancar al día siguiente este modelo de mixer Santa Rosa no tiene ese problema pero lo aconsejable es que hay que usarlo todo tiene un límite de uso hay un servicio mecánico un servicio técnico no tiene roturas eso estamos las 24 horas como quien dice y bueno es un mixer que realmente no tiene problema anda muy muy bien estamos con el stock de repuesto que la gente lo compre con toda confianza que anda muy pero muy bien Port Pla representante en porteña y zona de equipos Pla Port Pla confianza que rinde asegúrate contra granizo en la segunda donde los primeros somos Grupo Asegurador la segunda eso Servicentro Brickman de Carioni reparto de gasoil al agro Maderera Fernández fabrica comederos para vacas y terneros además sistemas de medias sombras construidos con maderas resistentes a la intemperie Maderera Fernández maderas para lo que quiera picadoras de forrajes GOMSELMASH óptimo rendimiento y toda la potencia a su servicio www.gomselmash.com.ar Ya volvió el boleto educativo gratuito Obtené el tuyo en boleto educativo gratuito .cba.gov.ar Recordá que tenés que estar inscrito a Ciudadano Digital Para más información comunicate al 0800 888 1234 Gobierno de la Provincia de Córdoba Rizobacter Rizobacter junto al INTA desarrollaron el primer fungicida biológico del país para trigo y otros cereales de invierno Se destaca por conservar la flora benéfica del suelo La ingeniera Rocío Lazo comenta este tema Estamos lanzando en esta jornada una nueva molécula llamada Sedaxane la cual fue desarrollada por Singenta específicamente para el tratamiento de semillas de trigo y de cebada entre las características diferenciales que tiene esta molécula la cual se adiciona a nuestros tradicionales curas semillas que son compinche y tenacius es un control superior y diferencial sobre una enfermedad que está causando muchos daños y pérdidas de rendimiento en los lotes que es risoctonia y además se suma un efecto adicional que se llama Routing Power o Fuerza desde la raíz que es lo que le permite digamos al cultivo de trigo generar mayor cantidad de raíces una mejor absorción de agua y captación de nutrientes para sortear cualquier condición de estrés a la que pueda someterse Tenemos zonas que se están estudiando porque hay ataques muy fuertes de esta enfermedad de risoctonia o sea zonas donde hay más presencia y otras zonas donde no tanto pero como te decía antes es una enfermedad que está causando muchísimos daños en todos los cultivos y es como para estar alerta y tener en cuenta como te decía esta enfermedad causa pérdidas de rendimiento de hasta un 40% en aquellos lotes donde la presencia es muy fuerte entonces si podemos detectar donde tenemos la problemática vamos a salir muy beneficiados en lo que es la relación costo-beneficio esta tecnología está disponible en cualquiera de las agronomías o distribuidores que tenemos a lo largo de todo el país el ingeniero Santiago Roldán que también pertenece a la cooperativa Guillermo Lehmann comenta detalles de la actual cosecha de soja tenemos un año muy particular donde arrancó muy bien de la expectativa de Rinde iba a superar iba a estar rindiendo una cosecha récord actualmente el cultivo se encuentra en una condición un poco más desmejorada debido al exceso hídrico que se produjo relacionado a lluvias que rondaron los 400 milímetros repartidas en no más de 10 días esos excesos hídricos provocaron que algunos cultivos algunos lotes mostraran algún síntoma de marchitamiento o algún síntoma de exceso de agua que produce un acelerado del ciclo y por ende la planta no llega a rendir lo que uno esperaba entonces nosotros estimamos que va a haber una merma en el rendimiento en términos generales y debido a que hubo una mejoría y paró a lloverse se ve una recuperación pero creemos que vamos a terminar con un 10% menos de rendimiento de lo que esperábamos si bien hay situaciones particulares eso fue más o menos lo que está aconteciendo Santiago convengamos que ustedes en las recorridas a diario que hacen por los distintos campos de los productores ven algunas cosas que están mal hechas si se quiere ¿qué errores ven a diario ustedes? si si bien no vemos cosas mal hechas en profundidad sino se ven algunas estrategias de manejo que quizás pueden ser superadas en realidad convengamos que el productor de la zona tiene un nivel tecnológico muy bueno pero debido a algunos acontecimientos como es lo relacionado al tema de malezas existen muchas novedades cuando apuntamos a malezas resistentes vemos que el productor en algunas cuestiones no existen tecnologías adecuadas como para poder suplir esta problemática por ende tratamos de avisorar de que existen por ahí alternativas de manejo que hechas en forma racional podemos lograr un buen control de malezas pensando no solo en el cultivo particular sino en la rotación total del lote de esa manera nos encontramos con soluciones que no son recetas sino que aplicadas con inteligencia viendo que puede pasar en el futuro relevando datos pasados podemos lograr y ser más certeros en el tema por ejemplo control de malezas una estrategia de manejo que se puede utilizar para tener un control más eficiente de malezas puede estar relacionados a partir de un control temprano de malezas como por ejemplo las etapas donde se inician los barbechos sabemos que por ejemplo un cultivo de soja se termina de cosechar en mayo y por ende ya de ese momento tenemos que empezar a plantear cuál va a ser la secuencia por ejemplo de herbicidas para lograr el momento que vamos a sembrar el próximo cultivo en un cultivo limpio tratando que las malezas no tengan un tamaño exagerado y de esa manera tener que incrementar dosis y que los tratamientos terminen siendo más costosos mensaje que yo le dejaría a un productor apunta a que traten de asesorarse que tomen datos de la realidad de cada lote de que busquen probar alternativas nuevas tratando de no solamente minimizar los costos sino tratar de prevenir problemas futuros gracias por acompañarnos en esta nueva edición de San Francisco y la región hasta la semana que viene me junto a,"S Reinrich Gracias por ver el video.